¿Sería titular o no, Rodolfo Pizarro? Tiene que ser titular, para eso lo contrataron, es un gran jugador, los precios son muy altos para que lo tengan en la banca. Vamos con Alan Pulido. ¿Qué dice la carta de Alan Pulido? El juicio, ¿cuál es la descripción? El cambio radical, el buen juicio, el trabajo, el discernimiento es referente a una estructura débil. Atención con Pulido, porque este puede ser ángel y demonio al mismo tiempo. ¿Me puedes explicar estas frases con manzanas? Son las cartas astrales. Esas cartas astrales me están volviendo loco. Este es demonio y ángel a la vez, ¿sí o no? Con manzanas para entenderle. Yo lo que entiendo es que el señor Alan Pulido debe de demostrar en la cancha. Me parece que después de esa larguísima telenovela que tuvo allá por tierras europeas, en Grecia, el llegar a Chivas con el contrato de la dimensión que tiene es para que sea el referente en el ataque de Chivas. En mi opinión ha quedado a deber, pero por mucho. Pero ha jugado poco con Chivas. No, no, pero para hacer un balance ya se ha quedado a deber. A ver, sacan números lo que costó y lo que han metido de goles, pues el gol que han metido es carísimo. Estoy de acuerdo contigo, Tocá. Yo creo que es muy pronto para que nosotros podamos cobrarlo. Sin embargo, nosotros siempre lo estamos juzgando por los precios, pero no por el fútbol. Yo creo que todavía falta para que él vuelva a ser, que el equipo también juegue para él. Entonces eso es lo que está faltando en Chivas, que ellos mismos se enchufen. Y yo creo que Pulido también va a ser un gran jugador, tiene talento y va a funcionar.